Banda, por fin Nintendo demandó a Palworld, y es que para los que no sepan, Palworld es un, sí, digamos un videojuego casi copia de Pokémon. ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues prácticamente que en este tipo de Pokémon puedes utilizar armas, pero el concepto y muchos de los diseños vienen básicamente de Pokémon. Prácticamente calcaron Pokémon y pues solo le metieron una que otra pues mecánica nueva. Y por esta razón pues Nintendo demandas locas pues no se quedó de brazos cruzados y de hecho Palworld en su momento de salida tuvo un punto de jugadores bastante alto, pero no pasó ni una semana y 15 días y los servidores se encontraban prácticamente muertos. Aún así Nintendo pues dejó pasar bastante tiempo para empezar la demanda ya que claramente Palworld era una copia y era una calca de Pokémon. Si bien había comparación entre Pokémones y entre algunas dinámicas del juego, como capturar, hacer que luchen y por ahí meterle armas, porque ¿por qué no? Pues ponerle armas a los Pokémon para hacer desdaño también es bueno. Pues al parecer la demanda procedió porque lo que tiene Nintendo patentado es el uso de Pokébolas o de estos objetos circulares para atraparlos y almacenarlos. O sea, no te copió tu diseño y te enojaste, no te copió tus escenarios y te enojaste, no te copió tus mecánicas, bueno, tal vez sí, y te enojaste, pero no le copies prácticamente el uso de las Pokébolas a Pokémon porque pues prácticamente eso es lo que caracteriza a Pokémon y de hecho pues parte de eso es su nombre, ¿no? Pero pues prácticamente Nintendo y Pokémon están demandando por eso, por el uso de las Pokébolas. Creo que esto está meramente patentando por Nintendo y ningún otro videojuego lo puede utilizar. Inclusive todos llegarían a pensar que la demanda iba a ser por el hecho de copiar técnicamente Pokémon y meterle armas, pero no fue por el hecho de utilizar Pokébolas. En los siguientes días estarán dando más información de todo lo que va a pasar con la demanda. Lo más seguro es que pues Palware salga de las plataformas, así es que si tú lo tienes o lo quieres jugar, pues métete y disfruta de sus últimos minutos de vida. En día siguiente se seguirá dando actualización sobre cómo se está tratando esto y pues si no le va bien a Palware, pues adiós Palware. Pero platícame aquí en los comentarios, ¿Nintendo se pasó o no? Si está bien. Cuidado mucho, toma aguita, adiós. ¡Gracias!